La policía del departamento de Rizaralda en horas de la noche realiza una intervención en el municipio de Santa Rosa de Cabal, en los sectores de Trinidad, la orquesta y galería, entre otros. Santa Rosa es uno de los municipios priorizados para nosotros, es un municipio que por su naturaleza o sus condiciones nos ha arrojado una afectación en el nivel estadístico como lesiones, homicidios y hurtos. Aquí hemos hecho una estrategia en la cual consiste en hacer unas tomas masivas. Estas tomas masivas significan la articulación de todas nuestras especialidades, de todos nuestros medios tecnológicos que tenemos para llegar a este municipio y hacer planes dedicados a motocicletas, a búsqueda de antecedentes. Estamos haciendo presencia, requisa y traslado de personas que están indocumentadas en cuatro puntos estratégicos que nosotros seleccionamos, como fue la Trinidad, la Orqueta, la calle 27, la 29 y la 30. Estos sitios emblemáticos donde una u otra forma hemos detectado que se encuentran muchos actores que nos han generado algunas acciones violentas en el municipio. Durante estos planes de prevención lograron la captura de alias Tripa, quien ha señalado un homicidio en el año 2018. Por orden judicial, dos capturas, entre ellas una por homicidio. Aquí la particularidad de la captura de alias Tripa, el cual había participado en el homicidio de alias Lámpara el 10 de junio del 2018. Igualmente tráfico de estupefacientes, encontramos en pequeñas cantidades, 15 dosis, igual 20 de bazuco, encontramos también celulares que figuran hurtados, verificamos 200 motocicletas en las cuales miramos con el sistema si estaban regrabadas, la documentación, llevamos documentólogos, expertos en automotores y es así que estamos nosotros impactando a Santa Rosa y sucesivamente vamos a hacerlo en el resto de municipios del departamento. Durante esta intervención fueron incautadas 15 dosis de drogas, fueron aplicados 10 comparendos por porto y consumo de estupefacientes. Además, 50 personas fueron conducidas a la estación de policía para la plena identificación mediante huellas dactilar.